Estos serían los próximos participantes confirmados para Ganar o Servir. Desde exparejas de futbolistas hasta familiares de participante de Tierra Brava. En Tiempo X te contamos sobre los jugadores de esta nueva apuesta televisiva. Ganar o Servir, el nuevo reality de Canal 13, está ocupando los cupos del encierro con recordados rostros. Infama reveló nombres, algunos no tan conocidos, que estarían listos para ingresar. El programa que sucesor de Tierra Brava, ya tiene oficialmente confirmados a Coca Mendoza, Botota Fox, Naya Fácil, Blumeri, Luis Mateuxi, Pangal Andrade, Oriana Marzoli y Gala Caldirola. Frente a esto, también se reveló que Francisca Mayra ya estaría lista para entrar a Ganar o Servir, al igual que Raimundo Cerda y Camila Recavarre. Todos ellos rostros conocidos tras sus anteriores pasos en realities. Incluso se habló de posible ingreso de Falun Larraguibé luego de que la animadora decidiera renunciar a Zona Latina, tras el grave delito de violencia intrafamiliar que sufrió a manos de Jean Paul Pineda. Revisa acá los próximos confirmados para, Ganar o Servir. Mucho se ha rumoreado sobre los distintos famosos que estarían próximos a conformar el nuevo reality de Canal 13. Según el sitio infama estos ya estarían listos para ingresar. Se trata de Cristian Mujica, hermano de Jonathan Mujica, el ex participante de Tierra Brava, el cual es un reconocido modelo que actualmente reside en México y que tuvo experiencia en un reality. Otra de las confirmadas sería Javiera Belén, la última conquista pública que tuvo Mauricio Isla, quien se luce como modelo de diversas marcas. La influencer tendría que compartir y convivir con Gala Caldirola. Daniela Colette, la ex esposa de Eduardo Vargas, también estaría negociando para ingresar a Ganar o Servir. La brasileña tuvo una tormentosa relación con el jugador de la selección chilena, teniendo con él tres hijos en común. Por si fuera poco, el medio chileno aseguró que Jean Paul Pineda también estaría en conversaciones para entrar al nuevo reality de Canal 13. Todo esto, tras el posible ingreso de su expareja, Falun Larraguibel. Daniela Durán, la expolola de Arturo Vidal, estaría también negociando para hacer su debut en la televisión chilena. Es periodista y protagonizó una intensa polémica con Sonia Isaza, la actual pareja del futbolista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.